Música Siempre te recuerdo mujer despiadada y veo tu imagen, tu imagen fatal Parece que un fuego mi alma abrazara, el fuego maldito de tu falsedad Quisiera tenerte para yo vengarme de aquello que hiciste conmigo anterior Por más que te busco no puedo encontrarte, espero que pronto te castigaré Música Tú eres venenosa y el mundo lo sabe, yo el más inocente de todos fui yo Sabiendo lo que eras te di mi cariño, no esperando nunca de ti una traición Música Aunque tú quisieras volver a mi lado, no lo intentes nunca Música Si Dios algún día nos junta de nuevo, tendrás mi cariño y no mi perdón Música Quisiera tenerte para yo vengarme de aquello que hiciste conmigo anterior Música Por más que te busco no puedo encontrarte, espero que pronto te castigue Dios Música Música Tú eres venenosa y el mundo lo sabe, yo el más inocente de todos fui yo Música Sabiendo lo que eras te di mi cariño, no esperando nunca de ti una traición Música 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 Música